Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carla Calvo y el día de hoy tenemos el video de los favoritos del mes de junio porque otro mes que se va volando y aunque no tuvimos tanta actividad en el canal, pues a lo largo del mes no quería dejarlo sin el video final del mes de junio que obviamente son los favoritos y bueno, ustedes siempre saben que con los favoritos también viene por ahí el haul del mes de todas maneras, yo les digo si les gusta este tipo de contenido, les gustan los videos de favoritos, les gusta todo lo que tenga que ver con belleza, moda, todas estas cosas los invito a darle click a este botón y a suscribirse y si quieren seguir viendo un poco más de mi vida, las cosas que hago en mi día a día pueden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí, creo que una donde estoy más más activa es en Instagram así que si tienes una cuenta de Instagram te invito a que me sigas también por allá y bueno, empecemos con mi primer favorito, ustedes vieron que me cambié el look, me pues hice una especie de balayage y ahora soy un poco más rubia, ustedes saben lo que eso significa o bueno, si ustedes no saben porque nunca se han teñido el cabello les cuento que cuando tú procesas tu cabello por este tipo de procedimientos, pues aunque lo tengas muy saludable muchas veces se siente un poco más seco, se siente como más difícil de peinar, etc, etc teñir el cabello de rubio de verdad que pone a tu cabello en mucho trabajo, en mucho estrés definitivamente Osuar, que es el que me teñó el cabello, hizo un trabajo increíble para evitar que se me dañara y evitar que se partieran las puntas, cosa que le agradezco muchísimo, ya que tengo el cabello bastante largo pero yo verdaderamente cuando llevo a mi casa, pues me lavo la cabeza y me lavo el cabello y me lo trato pues también sentía como que me era un poco difícil peinarlo y eso es normal cuando tu cabello está pues seco o algo dañado así que en mi búsqueda de qué leave-in conditioner o qué crema para peinar me podría echar que me ayudara a desenredar el cabello y hiciera que se sintiera suave me acordé de mis amigos de L'Oréal y me acordé del óleo extraordinario este es de Elvif, esto es un producto que se consigue en los supermercados y farmacias y este es el de la línea de óleo de coco, esta es una crema de peinar de nutrición intensa y aquí hay como una mezcla del óleo de coco con otro óleo de flores y deben decirles que esto es una bomba de hidratación yo me lo pongo e inmediatamente puedo peinar mi cabello, me lo puedo secar, puedo hacerme lo que quiera y mi cabello se ve saludable, tiene brillo y es suave de manejar y no se me enreda a mí de por sí el cabello siempre se me ha enredado muchísimo y ahora con esto pues era como uno de mis temores pero definitivamente este producto me ha salvado la vida y lo bueno es que tiene un precio de farmacia es muy muy bueno así que se los recomiendo L'Oréal hace productos muy buenos ya sea de alta gama, gama media o hasta de supermercado ninguno me defrauda siguiendo con el tema cabello pues obviamente como les dije todo el tema de lavarme el cabello cuando lo tienes teñido como que siento que hace que el color cambie entonces no me lo quiero lavar tanto esa es la verdad, además de que tengo el cabello súper largo y cuando me lo voy a lavar demoro 500 años así que trato de que las lavadas que haga no sean tan seguidas o sea yo no trato de lavarme mi cabello un día sí, un día no, un día sí, un día no definitivamente eso es algo que no puedo hacer así que espero que pasen varios días y para poder soportar mi cabeza por varios días sin que se sienta sucia o se vea opaca o se vea con grasita aquí arriba pues definitivamente mi mejor aliado es este producto que ven aquí esto es un producto yo creo que ha salido en mi canal desde que empecé porque siempre he sido fanática del champú en seco a mí en lo personal no me gusta estarme lavando el cabello todos los días porque siento que le resta siento que le va quitando como que propiedades al cabello aunque obviamente a todos nos gusta tener esa sensación de tener un cabello súper limpio súper limpio y súper fresco Batiste me da esa sensación sin tener que estar lavándome la cabeza todos los días si me siguen en Instagram ya estarán aburridos de ver el champú en seco Batiste ya que estoy trabajando en una campaña con ellos pero definitivamente es uno de mis productos favoritos no hay un vídeo de productos terminados donde yo no saque yo creo que una botella de Batiste siempre lo compro y pues definitivamente era natural que colaborara con la marca ya que me encanta creo que es mi champú en seco de la farmacia favorito es la realidad así que pues era natural que sucediera y obviamente se los recomiendo a ustedes porque me fascina si ustedes no saben cómo utilizar el champú en seco les cuento que yo a mis inicios de mi canal hice un vídeo se los voy a dejar aquí nomás no se burlen porque es bien bien viejo pero yo sigo usando el producto como ese día y pues me parece que es la manera en la que me gusta utilizarlo y como siempre me ha funcionado es un producto que denota que yo quisiera verme bronceada pero le tengo, o sea, le tengo como mucho respeto al sol o le tengo miedo ya, yo no sé cuál es la delgada línea entre esos dos pero yo nunca tomo sol primero porque no tengo tiempo segundo porque no me gusta tercero porque no quiero que mi cara cambie de tono para no poder usar todas mis bases es real eso que acabo de decir es una de las razones primordiales por las cuales no tomo sol pero hay que aceptar el hecho de que el cuerpo se ve mucho más delgado y mucho más bonito cuando está bronceado pero yo no quiero broncearme entonces por eso ustedes han visto que he estado comprando productos que me ayuden como a verme bronceada sin tener que tostarme bajo el sol y pues sufrir algún daño entonces pues tengo una amiga Judy de It's Judy Makeup ella es una chica colombiana que es maquillista acá en Panamá y ella me trajo de Colombia esto este es el Body Cream Tanning Effect de una marca que se llama Sephora pero no es el Sephora que ustedes creen esta nada más dice Sephora normal y dice Summer Shine déjenme decirles algo esto es mejor que cualquier crema de Rihanna, de Patrita de cualquier persona que tenga un producto similar esto es la bomba o sea me encanta inmediatamente te lo pones y te ves de 100 puntos se seca súper rápido tiene brillitos o sea me fascina lo único que me estresa es que esto pues yo no lo consigo en Panamá o sea que cuando se me acabe tendré que decirle a Judy que me consigo otra botella porque creo que esto solamente lo consiguen en Colombia si ustedes son de allá pues comentenme a dónde consiguen este producto y si saben algún lugar donde se pueda comprar online cosa que creo que está un poco difícil igual díganme porque necesito saber dónde poder comprarlo de todas maneras yo usaba antes en Panamá esta que es el Stroke Body Lotion de MAC esto es como no te broncea pero hace que te veas como hidratado con un glow en tu piel súper lindo y les cuento que yo combiné los dos productos y se ve divino la piel es más para el selecta moda que fue este año yo me embaturné todo esto por todos lados porque quería verme bien y déjenme decirles que estos dos productos juntos son lo máximo igual si no se consigue este en Panamá y quieren probar como ese efecto glowy esto es una crema hidratante con brillos y se ve brutal no sé si lo pueden ver ahí pero es divino o sea este producto en la piel se ve hermoso obviamente para aplicarme todo eso estoy usando esta brocha esta de Real Techniques me vino en un paquete de PR hace tiempo no sé ni cómo se llama y creo que es de una edición especial pero es perfecta para aplicar ese tipo de productos o sea que no tienen que tener la misma pero si quieren aplicarse algo como esto pueden usar una brocha pues de este concepto parecido y funciona genial mi siguiente favorito es este lápiz que ven aquí este es un lápiz de cejas de la marca L'Oreal este es el Brow Stylist Designer y el mío es en el tono Brunette siento que este es un lápiz que trae su cepillito en la parte de atrás y es un lápiz lápiz del tipo de que le sacas punta y la verdad es que me encanta me encanta que tiene un subtono que se ve súper natural no se ve rojizo es súper suave o sea cuando lo pasas pero no tan suave que lo pasas y ya se acabó la punta o sea es como un nivel intermedio muy muy bueno definitivamente pienso que va muy bien con mi tono de cejas y pues con el tono de cabello que tengo igual funciona la verdad es que estoy encantada con este producto me ha gustado muchísimo me gusta como se ve se consigue en todos lados ya que esto es una marca de farmacia yo este creo que lo conseguí en algún PR box pero también lo he visto en Stevens y creo que tiene un valor como de 8 y pico la verdad es que este lápiz para cejas es buenísimo y bueno si lo quieren comprar online les cuento que esto lo vi en Amazon con súper descuento como por 5 dólares y vale muchísimo la pena esto y que me compro 3 ya y mi último favorito es este producto que ven aquí este es un corrector de la marca Flower este es de la marca de Drew Barrymore este es el Light Illusion Full Coverage Concealer este es un corrector que creo que la gente que lo prueba tiene como opiniones encontradas al respecto hay gente que lo ama y hay otra gente que lo odia yo soy de la gente que lo ama porque siento que cubre pero es ligero y eso creo que es lo que hay gente que no le gusta el sentimiento de que es ligero y de repente si tienes una ojera muy muy fuerte puede que no cubra tan bien tiene una textura súper cremosita, líquida se difumina súper bien no se me mete mucho en los pliegues cuando estoy utilizándolo mi tono es el tono Light Medium y me da un poco de risa que esto dice que es Full Coverage Concealer yo no siento que sea un corrector de alta cobertura pero sí siento que funciona que cubre y que se siente ligero y me gusta para los días que no llevo tanto tanto maquillaje este corrector supuestamente tiene una tecnología que tiene como unos pigmentos que ayudan como a difuminar el área donde lo colocas o sea que ayudan a minimizar el efecto de cómo se podría ver en las ojeras o de repente si tienes un granito yo en lo personal estoy encantada me gusta muchísimo el corrector además de que me gusta mucho el color el color me queda perfecto y eso pues lo agradezco esto no se consigue en Panamá tristemente esto lo venden en Walmart o lo pueden comprar directamente en la página de Flower Beauty y tiene un costo de 10 dólares es uno de los pocos productos que pruebo de esta marca pero la verdad es que me gustó no tengo quejas me funciona súper bien y lo mejor es el color así que para esos días que no quiero estar como hoy full face of makeup puedo llevar este corrector y funciona a las mil maravillas y bueno jóvenes esos fueron mis favoritos del mes de junio que pues espero que ya como que me pueda curar del todo porque este mes tenía toda la intención de hacer muchísimos videos y me enfermé así me dio un resfriado una infección en la garganta como nunca en la vida después me dio conjuntivitis o sea me caieron todas las plagas así que ustedes discúlpenme yo tengo toda la intención de estar aquí con ustedes pero luego pasan estas cosas y yo simplemente no podía pero bueno de todas maneras les mando un besote enorme les agradezco por siempre estar ahí aunque prometo prometo que viene la constancia y viene todo así fuerte porque voy a estar aquí pendiente de ustedes y haciéndoles dos videos a la semana así que les mando un besote enorme y les agradezco a todos los que se han unido nuevos a esta familia y no se preocupen que apenas ya esté todo bien que ya voy en camino vienen dos videos a la semana y vengo con todo porque quiero hacer un montón de contenido para ustedes les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo bye